Gracias a Dios porque hoy estamos presentes, un equipo grande que se interesa por este festival. Para ver de este distrito lo bello, lo hermoso que nos muestra, este festival debe permitir no solamente mostrar a través de la provincia, sino a través de la parte internacional, a través de las redes sociales, mostrar todo lo que se puede brindar, todo lo que brinda el mango y la ciruela. Quinde Habla es un productor que ya desde hace 15 años ha tratado de mejorar y negociar este producto, el mango. Usted puede escuchar y pueden ver, Buenavista Alta está considerado como el paraíso del mango y la ciruela desde el año 2005. Y a partir de ahí, con el entusiasmo que tenemos, hemos tratado de mejorar, tratar de esconder este producto como tal, como fruta, pero también como sus derivados. Las conservas, por ejemplo, de ciruela, conservas de mango, hemos tratado de buscar cómo poderlos pasar para poderlos ofrecer de una mejor manera. Pero estamos en la búsqueda también de que podamos, a través del apoyo de algunas instituciones, poder esto procesarlo de una manera más adecuada para que pueda tener mejor duración y llegue a más personas. Hemos tratado de hacer el ceviche de mango, que es como una variedad auténtica que todos queremos darle de aquí del sector. Y los productos, en realidad, la misma fruta envasada para la venta. Pero acá te presento también la gran variedad de mango que hay. No solamente es el mango Ken, por ejemplo, este mango que está acá, es el mango Piyoyo. Este mango tiene más de 150 años en el distrito. Y este es el mango por el cual todos los buenavisteños han podido mejorar su calidad de vida. Este mango que está acá, por ejemplo, es el patrón. Con este mango, el mango Manzano, como lo conocemos, injertamos todos los mangos. De este mango, de esta planta, podemos injertar el mango Ken, el mango Capro, el mango Jaire, el mango Jaire que es este, el mango Papaya, el mango Edward, el mango Criollo, el mango Camboyano, el mango Capro y el que es este. Hemos, este, desde el año 2017 hemos conformado una asociación. ¿Cómo te llamas? Estamos acá en la asociación Fundo Béjar. Asociación Fundo Béjar. ¿Con qué fin? Como de antes estaba comentando, creemos y la única manera de poder llevar a cabo un buen cultivo y un buen comercio de nuestro mango es organizarnos. Y es en ese fin de que hemos visto lo más conveniente de organizarnos como asociación. De tal manera que los, por ejemplo, los 20 integrantes que somos del Fundo, trabajamos a una sola idea. Tanto en el cultivo del mango, en la forma de suministrar las insecticidas y los manejos contra la mosca de la fruta. Entonces nosotros mismos somos responsables y garantizamos nuestro producto. Yo puedo considerar que lo mejor que puede haber en el futuro hoy es exportación. La exportación es una gran ventaja en cuanto a la economía. Porque el costo es superior que se pueda vender en Mercado Nacional. Es, por ejemplo, una java de acá, de Quim, por ejemplo, acá en Mercado Nacional, es verdad, entre 20 y 15 soles maduros, ¿no? Pero en una exportación llega a costar 55 soles, como está ahorita, en Pongas y Pongas. Pero en el tema de importación hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la certificación, ¿no? Hay que trabajar siempre con los cuidados para poder manejar el cultivo. A eso le estaba diciendo, por lo que digo, de que hay siempre doctores irresponsables. Y esto se da cuando casualmente la persona es individual, porque no hay nadie que le controle, nadie no hay que le observe. Nosotros como hacieron, ¿qué hacemos? Nosotros los directivos tratamos de ver que cada uno de los agricultores cumplan el mismo rol que nosotros estamos haciendo. Entonces, si vemos que alguien de ellos no cumple con lo que tiene que cultivar el mango, cuidarle, proveerle todo eso, lo que es para la mosca, la fruta, entonces nosotros, ¿qué hacemos? A medida también le ponemos que está tachado, porque no está cumpliendo con lo que debe ser, como para presentar ningún producto de exportación. Entonces le comunicamos a Senasa y Senasa prácticamente no le da la autorización. Hasta que se ponga al día o tenga que tratar de arreglar todo eso. A eso, ahí mismo. Muy bien, bien, bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Para el presidente del mundo!